El canal RJL y sus redes sociales del 2022 te ofrece este vídeo. Aquella pregunta que se hacía John Wayne en el hombre tranquilo al descubrirla no era una pregunta baladí, pues acaso Michelino Flynn prevenía sobre aquel llameante pelo rojo. Marina O'Hara nos ha dejado en el recuerdo una larga lista de personajes inolvidables, la indomable Marike Tanager, la resuelta Mary O'Donnell, la señora de Lanharad, pero también muchos otros más. Irlandesa de nacimiento fue en un casting donde no fue elegida cuando fue descubierta por Charles Lawton, quien seducido por sus profundos ojos verdes la propuso cambiar su apellido y convertirlo en O'Hara. Tras su debut en La Posada Jamaica, hay tres importantes nombres del cine británico, el mismo Lawton, Alfred Hitchcock en la dirección y Eric Pomer en la producción. Su descubridor Lawton la castigaba inmisericordemente para adorarla desde su desvalida monstruosidad en su siguiente trabajo juntos, Esmeralda la Cíngara. Acostumbrados a ver a Maureen O'Hara en los papeles de abnegada esposa de militar o irlandesa de ramas tomar o ambas cosas a la vez, sorprende verla en películas como Dance Girl Dance de Dorothy Fjardner, demostrando sus dotes de cantante y bailarina, y reivindicando de paso en aquellos tiempos abiertamente a la mujer. En plena guerra trabajó con Jean Renoir en aquella emotiva película sobre la libertad, la resistencia y el nazismo que era Esta Tierra es mía. Además, la vimos en melodramas como Débiles la carne o a las órdenes de Nicolas Ray en Un secreto de mujer. Bien pronto, el técnico Lawton la encontró deslumbrante en La trepidante del Cisne Negro con Tyron Power y luego en Buffalo Bill con Sean McCree a las órdenes de William Wellman. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. ¿Estás bien, señora? Sí, creo que sí. Pero ya fuera Fitzsimons o O'Hara, el clan de los irlandeses de Hollywood la acogió con los brazos abiertos. A las órdenes de John Ford hizo de Anharad en Que Verdera mi Valle, dejando para la historia una de las más hermosas secuencias de la historia del cine. Luego sería una esposa que reconocía a la caballería como su auténtico rival en Río Grande. Su amistad con Ford forjaría una leyenda de piel roja de armas tomar, como bien rumiaba Miquel Inoflin. En El hombre tranquilo, Ford la hacía portadora en su nombre, Mary Kate, de sus dos grandes amores. Y según sus propias palabras, el que John Wayne pareciera sexy era algo que era entera responsabilidad suya. Con Ford repetiría en Cuna de Héroes como aquella testaruda y tímida irlandesa que ponía al merrullero Mark Imagen en su sitio, Tyron Power, quien fuera anteriormente su cisne negro. Y de nuevo con Wayne y Ford en aquel hermoso biopi que fue escrito bajo el sol. Aún compartiría pantalla con su amigo Wayne durante los siguientes años en El gran McClintock y El gran Jack, dos westerns encantadora y melancólicamente evocadores. Un principiante, Sam Peckinpah, que debutaba en el cine dando el salto desde la televisión, contó con ella para su primera película, Compañeros Mortales. Brian Keith fue su compañero en aquel western, pero sería la comedia Tu a Boston, Yo a California, de aquel mismo año, también con Brian Keith, la que sería un grandísimo éxito convirtiéndose en un clásico familiar. Nos resulta imposible imaginar a Maureen O'Hara despidiéndose de este mundo que no sea al modo fordiano, como aquella dulce y determinada mujer que quiso compartir su vida con aquel atolondrado Martin Mager que fue Mary O'Donnell en Cuna de Héroes, sentada en el porche de su casa en una suave noche otoñal. Su pelo aún rojo, pero tenido de plata por los años, para trasirse inmediatamente, evocar a aquellas amargentes de Innisfree a salir a la calle para despedirla al monstruo irlandés. Música 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 Música